Pablo, buenos días. Bueno, ha empezado bien la cosa, ¿no? Ha empezado después de una pretemporada quizá un poco medio extraña, parece que se arregló un poco al final, pero al final lo que cuenta es la Liga y se empezó bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es para estar contentos. Es muy importante siempre empezar bien las temporadas y más fuera de casa, ¿no? Y bueno, como dices, después de la pretemporada que algunos partidos no estuvimos bien, pues se crearon algunas dudas, ¿no? Y mucha gente dudaba que pudiéramos empezar bien la temporada, pero bueno, yo creo que el equipo dio un golpe encima de la mesa y demostró que estaba preparado y yo creo que hicimos un grandísimo partido otro día contra el Málaga y ahora pues una semana de descanso, la siguiente jornada en casa y yo creo que conseguir seis puntos, ¿no? En las primeras dos jornadas sería muy importante, ¿no? Para el equipo. Pablo, ¿qué tal te encuentras en la izquierda? Porque varios partidos de pretemporada has actuado ahí, el día del Málaga saliste también ahí por Vicente, ¿cómo te ves ahí un poco a pierna cambiada? Pues bien, la verdad que bien. Como dices, pues me ha tocado jugar ahí varios partidos, ¿no? Este inicio de temporada y bueno, es una posición que también me encuentro cómodo, que no tengo ningún problema en jugar ahí y si el entrenador decide que te ha de jugar ahí, pues lo ha encantado. Pablo, ¿te esperabas empezar la liga de titular? Te llevaste una pequeña decepción, imagino. Bueno, sí que es verdad que uno siempre quiere jugar y la verdad es que tenía muchas ganas, ¿no? De empezar jugando en el once, pero bueno, sabía que existía esa posibilidad, que había otros compañeros que también pueden entrar en el equipo y el entrenador decidió que lo hiciera desde el banquillo y ya está, hay que aceptarlo y seguir trabajando, ¿no? No tengo que lamentarme, simplemente pues cuando entré di el máximo de mí y ahora pues hasta el siguiente partido, cada entramiento da el máximo para que el siguiente partido sí que lo haga de inicio. Pablo, una de las preguntas clásicas, cada vez que hablas tú o habla Joaquín, ya sabes cuál es, ha comenzado muy fuerte en la liga, puede ser bonito también este año, ¿no? Ver esa competencia sana y como siempre decís, que el grupo sea el beneficiado, ¿no? Sea quien juegue. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que bueno, que hice un grandísimo partido otro día, ayudó al equipo con dos goles y bueno, es de lo que se trata, ¿no? Quien juegue que lo haga bien, que ayude al equipo como pueda, con goles, con asistencias, con buen juego y bueno, yo creo que este año no solo se va a ver ni se va a hablar de si Pablo o Joaquín, ¿no? De si juega Pablo o Joaquín. Somos muchos jugadores en la parte de arriba, todos estamos capacitados para jugar y estoy seguro de que se va a hablar de muchos de nosotros, ¿no? Y cuanto más se hable y sea por cosa buena, yo creo que será, como dices tú, pues por el bien del equipo. Pablo, en todo caso, tú tienes ventaja porque puedes jugar por la derecha, puedes jugar por la izquierda, incluso puedes jugar de media punta, ¿no? Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Bueno, que de medio campo hacia adelante en cualquiera de las posiciones me encuentro cómodo, estoy a gusto y sobre todo por la manera de jugar que tenemos, ¿no? Tenemos la suerte de que Unai, pues, nos da mucha libertad en la parte de arriba para movernos, para cambiarnos incluso de posición, así que, bueno, que a veces, pues, aunque partas de una posición en un sitio u otro, pues acabas jugando en otra o vas intercambiando con otro compañero. Pablo, estamos haciendo, estamos preguntas a todos vosotros sobre las comparaciones de la temporada pasada, de la plantilla a esta. Si no tanto en nombres, ¿notaste ya la diferencia en el primer partido en cuanto a la sensación de bloque, de conjunto, de este nuevo Valencia respecto al anterior? Bueno, yo creo que, de los que piensan, que cuando veamos el resultado a final de temporada se verá si esta plantilla es mejor o es peor o lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. Y, bueno, sí que es verdad que el otro día se vio un gran equipo, un gran bloque. Como dices, pues, a lo mejor no tenemos tantas individualidades como el año pasado, pero, bueno, el año pasado recuerdo que la primera parte de temporada fuera de casa hicimos grandísimos partidos y funcionamos también como un gran bloque, o sea, que tampoco se puede diferenciar mucho, ¿no?, del comienzo del año pasado al de este. Y, bueno, como digo, el tiempo irá diciendo y nos irá haciendo ver si una plantilla lo hace mejor o lo hace peor. Pablo, me gustaría saber cómo ha terminado Vicente el entrenamiento porque se estaba resintiendo bastante durante el mismo. Y si el hecho de que estuviera lloviendo y que el campo estuviera tan blando ha tenido algo que ver también en la cantidad de lesiones de sustos que ha habido con Jordi Alba, el propio Vicente... Sí, nada, han sido, como dices, ¿no?, por el campo, pues, ha estado lloviendo y ya de por sí está un poco blando ese campo y que la lluvia, pues, lo ha puesto más blando y está un poco inestable. Y es lo que ha hecho, ¿no?, que haya habido algunos sustos, pero, bueno, se han quedado son sustos y ya sabemos que, bueno, que la gente de Valencia está trabajando para que esté el campo lo mejor posible. Estamos también cuidándolo nosotros, pues, cambiando de campo de un día para otro para no fastidiar ninguno. Y, bueno, se ha quedado una anécdota y ya está, esperamos que se quede solo en eso, ¿no? En unos pequeños sustos y no vuelva a pasar. Pablo, de momento la temporada es muy larga, pero de momento Joaquín te está sacando ventaja, te lo digo porque tú querías el 7, se lo ha quedado él, la titularidad de momento se lo ha quedado él. Imagino que con ganas de que llegue el próximo partido para revertir la situación, ¿no? Sí, bueno, no... Para empezar, no creo que me haya quitado el 7, simplemente ha habido un cambio de número de él y yo dije, se me preguntó si yo iba a coger el 7, yo contesté que, bueno, que si quedaba libre, pues, pensaría si lo cogería o no. El momento de tocarme elegir a mí, pues, yo le había elegido otro compañero, así que, bueno, me quedaba con el mío y ya está. Y luego, pues, tampoco me siento yo suplente, ¿no? Llevamos un partido solo, esto es muy largo, van a venir muchos partidos ahora, y, bueno, también vamos a tener cada uno de nuestros momentos. Ahora mismo, pues, le ha tocado el primer partido, hizo un gran partido, y yo me alegro por él, porque también es el bien del equipo. Y, nada, yo a seguir trabajando y a esperar que, igual que hizo goles, hizo un gran partido, pues, en el futuro también puedo hacerlo yo. Pablo, la selección mejor este fin de semana, sin ningún valencianista por primera vez en 20 años, es un dato curioso. Hay mucha gente joven este año que pueda aspirar a la selección en este vestuario. Es una cosa que habéis comentado, la curiosidad del dato, y el intentar que cuando acabe el año estemos hablando otra vez de dos o tres jugadores del Valencia en esa selección. Bueno, no se ha comentado mucho, pero, bueno, sí que es verdad que parece mentira, ¿no?, después de tener tantos jugadores en la selección, como ha tenido este equipo, de haber tenido, pues, cuatro campeones del mundo. Pues, bueno, las circunstancias han dado que tres de ellos hayan salido, que Mata, pues, haya sido convocado con la Sub-21, porque tiene dos partidos muy importantes. Y ya está, ¿no? Yo creo que, como dices, en este equipo puede haber mucha gente en un futuro en la selección. Y estoy seguro de que esta convocatoria en la que no hay ningún valencianista se va a quedar en anécdota y en el futuro van a haber muchos jugadores del Valencia ahí. Pablo, lo que parece que está cambiando esta temporada es ese cambio que siempre veíamos el año pasado de Pablo por Joaquín o Joaquín por Pablo. Esta temporada lo que parece ser es que los dos vais a poder jugar muchos minutos juntos, tú por banda izquierda, por el centro, como ya has comentado. Bueno, eso ya lo seguirá viendo. Llevamos solo un partido. Como digo, va a haber minutos para todos, va a haber partido para todos, no vamos a necesitar de todos. Y yo lo que quiero es jugar lo máximo posible. Yo me gustaría jugar todos los minutos, pero soy consciente de que es algo imposible, ¿no? Físicamente, hay muchos partidos y físicamente es casi imposible aguantar todos los partidos. Pero bueno, yo voy a trabajar y voy a demostrar al entrenador que puedo jugarlo todo y lo que él crea conveniente. Cualquier jugador me imagino que le gustaría ir a la selección, pero tú el capítulo de la selección lo tienes ya un poco apartado, es decir, ¿has visto que se ha ido apagando poco a poco o no lo descarto? No, es algo que, bueno, sé que está complicado después de, más, cuando un equipo, pues, como esta selección ha salido campeón del mundo, está claro que los jugadores que han estado allí, pues, pues es difícil, ¿no?, que salgan si están a un buen nivel en sus equipos y que es difícil entrar, ¿no?, en esta selección. Pero bueno, la ilusión nunca la voy a perder. Yo voy a trabajar y voy a luchar por volver ahí. Soy consciente que es muy difícil, pero la ilusión no la voy a perder. Pablo, parece que están en celebración los porteros hoy, ¿no?, porque creo que César es su cumpleaños, si no me equivoco, y Moyá parece que va a ser padre dentro de unas horas. No sé cómo la plantilla así lo ha comentado. Sí, la verdad es que sí. César cumple otro año más. Esperemos, ¿no?, que cumpla alguno más aquí con nosotros a este paso. Y nada, y Moyá, sí, Moyá va a ser el padre hoy. Esperemos que les vaya todo bien. Yo creo que, bueno, hoy tenía el día libre, tenía permiso del club, como es lógico, porque un día así es especial para un padre, ¿no?, y, bueno, esperemos que salga todo bien. no, no, Gracias por ver el video